Dos convenios, uno marco de derechos humanos, de políticas generales y uno de sobrevivencia de género. Pero aparte de que estamos firmando con todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que la única forma de hacer una política masiva y una política amplia es con los distritos, con los intendentes y quienes están cerca de la gente. Pero aparte es muy importante, en particular para mí, el tema de firmar con Beresategui, que es un avanzado en materia de derechos humanos. Bueno, acá se han hecho cosas hasta 15 años antes que se apliquen en la provincia o en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que yo estaba bastante ansioso por venir a firmar con Beresategui, porque hasta me da vergüenza no firmar con un distrito que estaba a la vanguardia de la política de derechos humanos. Así que en ese sentido creo que es muy, muy importante. Intendente, ¿cuál es el compromiso que tiene Beresategui con los derechos humanos? Primero, unas disculpas de parte del Estado Municipal por haber firmado recién ahora. La verdad es que quizá trabajar todos los días en el área, cada uno por ahí la vorágine de todos los días y la agenda diaria es la que nos llevan a hacer cosas por los derechos humanos, quizá sin darnos cuenta o muchos no se dan cuenta que las estamos haciendo. Quizá tardamos en la firma y me disculpo públicamente, pero que sepa que lo estábamos ayudando desde este humilde rincón de la provincia, trabajando por eso. Nosotros desde Beresategui aportamos con esto, ¿no? Con un chiquito al cual lo atendemos gratis, con la Asignación Universal por Hijo que hizo que en Beresategui estemos en el cuarto año de deserción cero. Imagínense qué noticia a favor de los derechos humanos y sobre todo de la inseguridad. Porque cuando a mí me hablan de que el principal problema de Beresategui es la inseguridad y lo sabemos, yo digo, ¿y si se está combatiendo? ¿Y cómo? ¿Y con la Asignación Universal por Hijo? Esa es la primera medida contra la inseguridad, que es la inclusión. Ese chico va a la escuela, ese chico va a estudiar, ese chico va a tener empleo, ese chico no va a delinquir o por lo menos en su mayoría no lo van a hacer.